Hacer hoy una decisión para que tú provoque un cambio en él. Te pido, Señor, que lo bendiga, que lo ayude, lo levante. Señor, si alguien ha pecado, yo te ruego, en el nombre de Jesús, que perdone sus pecados. Y ayúdalo, Señor. Gracias, Padre. Amén, amén, amén. Dios me lo bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios. Demos un aplauso fuerte al Señor por su palabra. Al amado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor porque se nos impartió esta palabra para bendición de cada uno de nosotros. Hay algo que siempre es importante hacer. Nuestro pastor hizo una oración de compromiso, pero voy a, como iglesia, como ministerio, siempre vamos a hacer el llamado. Si hay alguien que está en medio de nosotros, quiere hacer por primera vez un compromiso con Cristo, aceptar a Cristo en su corazón. Levante su mano desde donde usted esté. Si alguien me está escuchando y quiere aceptar a Cristo en su corazón en esta tarde, el tiempo está abierto para que podamos presentarlo delante del Señor. Siempre lo vamos a ir haciendo porque es nuestra misión, es parte de la invitación que el Señor hace también. Gloria a Dios. Así que, y si alguien que se quiera reconciliar ha estado alejado de la voluntad del Señor, no ha estado haciendo bien las cosas, el lugar está abierto también para alguien, si está en medio de nosotros en esta tarde. Gloria al Señor. Así que, glorificamos el nombre del Señor, por ahora no hay nadie, así que damos un gloria a Dios al Señor por su palabra, por lo que Él está haciendo en este día. Ya nos vamos a ir, pero vamos a hacer la oración por los que van a presentar su diezmo y su ofrenda en este momento.